Resumen y sinopsis de Adjimurat de León Tolstoy La novela se abre con un breve preludio en el que, al volver de un paseo, el narrador, con gran dificultad, recoge un magnífico cardo en flor de la especie que llamamos Cardo Cártaro. El cardo es ya el implícito emblema de Adjimurat. Cuánta energía y vitalidad. Con qué tenacidad defendió su vida y qué cara la vendió. Adjimurat es la excepción más grandiosa del último Tolstoy, pues ahí el viejo chamán rivaliza con Shakespeare. La extraordinaria facultad de Shakespeare a la hora de dotar de una existencia exuberante incluso a los personajes más secundarios, a la hora de enchirlos de vida, es inteligentemente absorbida por Tolstoy. Todo el mundo en Adjimurat posee una vívida individualidad. Shamil, el zar Nicolás, Avdeyev, el desdichado soldado ruso muerto en una escaramuza, el príncipe Boronsov, a quien Adjimurat se entrega. Paul Toratsky, comandante de una compañía. El catálogo parece interminable, como en las obras mayores de Shakespeare. ¿Cómo puede la ficción ser sobrenatural y natural al mismo tiempo? Supongo que podría arguirse que en las ficciones más supremas se funden esos atributos contradictorios. Pero no existen muchas novelas cortas capaces de reconciliar desconcertantes antinomias. Adjimurat es tan extraña como La Odisea y tan familiar como Hemingway. Aunque Adjimurat también vive y muere como un héroe épico arcaico, reúne en sí mismo todas las virtudes y ninguno de los defectos de Odiseo, Aquiles y Enias. Harold Bloom, el canon occidental. La Odisea y el canon occidental.